Fue el tomador de toda la nena mala, muchos corazones clavado en el sofá de mi sala Todavía recuerdo lo que le dije a aquella mañana, es la primera que quiero como la vara Mami, que voy por la nana, acompañada a banda sola Pero que fácil me controla, no me quema, vuelve, se me rola, no me rola Quiero eso para el lomo, llame el tambor, que te recuebe la valla y el tambor Mami, que voy por la nana, está acompañada a banda sola Pero que fácil me controla, no me quema, vuelve, se me rola Camila, reino, mañana, son pájaros, son las dos, vamos Son pájaros, son las dos, vamos Mami, que voy por la nana, está acompañada a banda sola Mami, que voy por la nana, está acompañada a banda sola Mami, que voy por la nana, está acompañada a banda sola Mami, que voy por la nana, está acompañada a banda sola Mami, que voy por la nana, está acompañada a banda sola Mami, que voy por la nana, está acompañada a banda sola Mami, que voy por la nana, está acompañada a banda sola Mami, que voy por la nana, está acompañada a banda sola Mami, que voy por la nana, está acompañada a banda sola Mami, que voy por la nana, está acompañada a banda sola Mami, que voy por la nana, está acompañada a banda sola Mami, que voy por la nana, está acompañada a banda sola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!